Jugazo de Petit es el único jugo con pulpa de frutas. Ni tan espeso como un néctar, ni tan ligero como un jugo. Manteniendo un perfecto balance entre frescura y nutrición. Jugazo es ideal para saborear en un descanso o para acompañar las comidas. Compre hoy Jugazo de Petit y disfrute de un jugo con auténtica pulpa de frutas.